Historia del softball, origen del deporte. El softball se originó en Chicago el Día de Acción de Gracias, en 1887. Un grupo de cerca de 20 jóvenes se reunieron en el gimnasio del Club de Botes de Faragú para oír el resultado del juego de fútbol de Harvard vs. Jay. Después de que la victoria de Jay fuera anunciada y las apuestas fueran pagadas, un hombre tomó un guante de boxeo perdido y lo lanzó en alguien que lo golpeó con un poste. George Hancock, generalmente considerado el inventor del softball, gritando, juguemos la bola. Él ató el guante de boxeo de modo que se asemejara a una bola, marcó con una tiza un diamante en el piso, dimensiones más pequeña que la de un campo de béisbol, para caber en el gimnasio, y rompiera un palo de la escoba para servir como bate. Lo que procedió era una versión más pequeña del béisbol. Ese juego ahora, 111 años más tarde, conocido como el primer juego de softball. El softball pudo haber considerado su muerte el día de su nacimiento, si no hubiera sido por George Hancock, si no estuviera fascinado por él. En una semana, él creó una bola de gran tamaño y un palo caucho, inclinado de tamaño insuficiente y fue de nuevo al gimnasio a pintar líneas blancas permanentes en el piso. Después de que él escribiera nuevas reglas y nombrara el deporte indoor béisbol, uno más organizado, con todo aún nuevo. El juego fue jugado, su popularidad fue inmediata. El juego original de George Hancock del indoor béisbol tomó rápidamente popularidad, llegando a ser internacional con la formación de una liga en Toronto. Ese año, 1897, era también la publicación de la premier de la guía de indoor béisbol. Esta era la primera publicación nacionalmente distribuida en el nuevo juego y duró una década. En la primavera de 1888, el juego de George Hancock se movió al aire libre. Fue jugado en un diamante pequeño y llamó de indoor béisbol, debido a la súplica total del deporte. George Hancock publicó su primer sistema de reglas de indoor béisbol en 1889, mientras que Chicago era definitivamente lugar del nacimiento del softball. El juego consideró una cierta modificación en Minneapolis. El año era 1895, en que Lewis Robert, un oficial del Cuerpo de Bomberos, necesitó una actividad para mantener a sus hombres ocupados y en forma durante su tiempo libre. Él creó su juego para caber los límites de una porción vacante al lado de la estación de bomberos. Y el resultado abrogaba inmediatamente. Asombrosamente, Robert no conocía la versión de George Hancock del deporte, porque aún estaba, fue concentrado en Chicago en aquella época. El año siguiente, 1896, Robert fue transferido a una nueva unidad con un nuevo equipo para manejar. En honor de este nombre de grupo, The Kitten, el juego fue llamado Kitten League Ball en 1900. El nombre fue acortado más adelante a la Kitten Ball. Para alcanzar las olimpiadas, el deporte de las mujeres del softball tuvo que crecer, obviamente, grandemente desde sus principios. Formaron el equipo de softball de las mujeres en 1895, en la West Division High School. No obtuvieron un entrenador para el juego competitivo hasta 1899, y era difícil crear interés entre los fanáticos. Sin embargo, solamente cinco años más tarde, más atención fue dada al juego de las mujeres. La Spalding Indoor Baseball Guía 1904 aprovisionó de combustible esta atención, dedicando una sección grande de la guía al juego del softball de las mujeres. El torneo nacional de Chicago en 1933 también avanzó el deporte. En esta competición honraron a los campeones masculinos y femenino igualmente. Los campeonatos internacionales del mundo del softball en 1965 Desarrollaron el softball de las mujeres haciéndolo un juego internacional. Un paso hacia los Juegos Panamericanos y las Olimpiadas. Once años más tarde, dieron los jugadores del softball de las mujeres el equivalente más cercano al Mayor Ligue Béisbol. Con la formación en 1976 de la Liga Profesional de la Liga Internacional Femenina de Softball, los contratos del jugador se extendieron cerca de 1.000 a 3.000 dólares por año, pero la liga se disolvió en el año 1980. Debido a ruina financiera, Vicky Schneider, una jugadora profesional del pasillo de la fama de San Luis, recuerda a esta liga siendo el alto punto de su carrera. Introducción Se le llamaba en su primer momento Mosh Ball o Kitten Ball y hasta los años 20 recibió el nombre de softball. Este deporte adopta la forma actual de organización en 1933 con la creación de la Amateur Softball Association of America, ASA. En la actualidad se le considera un deporte femenino. Originalmente lo practicaban también los hombres, pero adquiere un carácter femenino hasta la fundación de la ASA. La popularidad del Fatch Pitch Softball de las mujeres ha crecido constantemente desde el extremo de la Liga Profesional en el año 1980. En realidad, hay de nuevo otra liga profesional del Fatch Pitch, la Asociación del Softball del Aficionado divulga que se coloca anualmente sobre 260.000 equipos que combinan para formar una calidad de miembros de más de 4.5 millones, según el ASA. Estos números no se aplican al Fatch Pitch. Con todo, está creciendo constantemente junto con Slow Pitch. Vicky Schneider ha visto un crecimiento importante en popularidad y la intensidad para el deporte, puesto en que ella ha estado envuelta. Ella dice que es también muy obvio que las muchachas están envolviéndose más constantemente y son más competitivas que tiempos atrás. La cobertura de medios creciente y las olimpiadas han contribuido grandemente a este desarrollo. Hay, obviamente, una cierta súplica especial del Softball del Fatch Pitch que ha permitido que crezca constantemente en renombre con los años. Con la tecnología del internet, pidieron los que están implicadas actualmente en el deporte sus opiniones personales sobre la súplica total del Softball del Fatch Pitch de las mujeres. Este amor y pasión inexplicable por el Softball ha permitido que el deporte crezca, se desarrolle y mantenga una demanda universal a través del tiempo. Por los últimos 111 años, el Softball, un juego para cada uno, ha unido a gente con una sensación misteriosa. George Hancock tenía esta sensación en 1887 y Doug Richardson, junto con millones de otros, la tienen hoy. Las sensaciones que rodean al Softball y sus jugadoras son eternas. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes. ¡Gracias!